bienvenidos todos esta es una nueva edición de ginova news número 18 del día 5 de noviembre del 2020 cómo estás eso todo bien bien arrancando la recta final del año por suerte si yo gracias a dios esta semana un poquito mejor de salud así que está con algunas temitas así que contento por eso a toda la gente está mirando esto no se olviden de suscribirse darle like al vídeo y después de poner la campanita si quieren saber cuándo hay un nuevo vídeo en vivo de noticias es todos los jueves 20 30 aproximadamente pero bueno si quieren dejar el automático para no olvidarse con tildar la campanita del canal les va a avisar así que van a ver no sólo esto sino el contenido de trailers comerciales todo lo que se va subiendo al canal también antes de empezar quería comentarles que la revista está en proceso de impresión la gente que me ha preguntado también el 12 de noviembre va a ser el lanzamiento oficial esperemos que no pase nada a veces puede pasar pero por ahora viene todo digamos esté bien así que el lanzamiento sería el 12 pueden seguir haciendo la preventa en ginova.com.ar que va a estar más barato va a haber no estoy viendo el tema de los puntos de retiro para ver si si puedo sumar algún lugar para que lo puedan ir a retirar la revista si quieren la gente del interior y gran buenos aires como está explicado en la página pueden hacer la precompra y después cuando llega la fecha de la entrega pactamos por donde quieren que se envíe obviamente eso lo tienen que pagar es parte digamos de cada uno como quieran hacerlo así que bueno pero se ahorra unos pesitos que sería más o menos casi lo que sería el envío por lo cual les conviene hacer este la pre compra ahora este así que aproveche bueno tenemos algunas cuantas noticias anuncios esté mezclados esta semana bueno este mes es un mes súper importante por los lanzamientos de las consolas next gen así que seguro vamos a tener un montón de cositas para charlar y estamos en la calma que desea la tormenta y sí sí tremendo porque va a ser una alegría y después seguro alguna alguna algo a pasar me parece alguna cosa negativa pero espero que se va a enojar por algo pero no importa salen las dos consolas nuevas después de tantos años está buenísimo dos consolas no tres consolas porque si la play 5 la ecuación es digamos que también es una consola es nuevamente vieja algo así pero bueno nada no importa es un nuevo sku para la gente que quiere hacer uso del game pass esta semana se conoció que sony estaba no sé si se confirmó todavía estaría por comprar crunchyroll que es la empresa que es streaming de anime en todo el mundo por un billón de dólares aproximadamente tremenda cantidad de dinero pero bueno es el control está yendo muy bien pero también es es partner de la revista de ginova eso lo voy a anunciar seguro la semana que viene con más datos para que puedan ingresar a crunchyroll y puedan tener su pase gratuito esto es súper contento de un partnership que tenemos con la gente creo que siempre se copa para un montón de ventas ha apoyado muchísimas iniciativas acá en argentina así que en latinoamérica la verdad que está buenísimo así que gracias con chero no sé qué va a pasar con esto sería una buena compra para sony no sé qué repercusiones puede llegar a tener así con los precios de no sé poner de la suscripción y demás o quizá traiga no sé otras series otros beneficios a la plataforma pero bueno es una de las noticias de la semana después tuvimos la salida un teaser de lo que fue dark pictures anthologies house of ashes que es para seguramente para play 4 es was one que sería la continuación del que se acaba acaba de salir que sería dark pictures anthologies little hope que está hecho por la gente de supermassive games que es la gente que hizo until down la verdad está buenísimo es un juego aventura gráfica donde vas tomando decisiones y se va modificando la historia la verdad que está muy bueno el último capítulo más tirado cada vez más a lo que es el terror el juego ya salió tiene un precio económico así que son son capítulos no son tan largos pero es por capítulos y la verdad están muy buenos todos y si no lo conocen el primero fue manos me dan que se salió después está dado el hop que salió hace unos días a finales de octubre y después causa falles que se va a ser el próximo que está haciendo bastante bien si inclusive el otro tiene el hop tiene cop no sé bien todavía cómo cómo funcionará eso pero tengo muchas ganas de probarlo no he tenido con todo la revista el tiempo para jugarlo pero bueno la río va a salir y se va a salir en la próxima el próximo número de ginova que es para más o menos principios de enero la revista sobre la revista sale digamos bimestral así que vamos a tener este hay un poquito en el revío de lo que fue el juego para que nadie se olvide que son las cosas más importantes en la parte de los revios que ponemos en la revista es los juegos más importantes y también se anunció esta semana una versión de line light que se llama line light anniversary edition que incluye todo lo que hubo line light para la gente que no se acuerda es como la gente hizo también de edad island es el mismo estilo es una especie de juego de zombies con parkour así lo habían definido en su momento porque el tipo se trepaba por todos lados está muy bueno el juego y bueno la de la universidad y edición incluye también hay de following que era el juego que salió con una expansión da en la gel raid o saco horde que el que si lo encargo vi de zombi prisión heist ultima y survival bundle y todo el contenido del quinto aniversario todo por 39 99 es un súper 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 mega pack que contiene todo lo que salió hasta ahora para para dar en light y bueno eso está este denunciado va a salir en diciembre así que para la gente que no tuvo la oportunidad de jugar el juego y quiera este tener todo en uno ya ahí lo va a poder comprar aparte no hay tantos juegos no así que sean en primera persona de este género no no hay tantos a mí me gusta mucho el de island yo lo disfruté jugando lo cooperativo en en play 3 me falta el de play 4 de hecho lo quiero comprar lo que pasa está difícil ahora de conseguirlo especialmente físico que era el remaster del island para jugar cooperativo está buenísimo es largo el juego está muy muy piola así que a ver si lo puedo mientras sale el line line 2 que no se esperan el de island 2 no se sabe cuándo va a salir hubo ahí alguna beta que se filtró y demás pero el juego no tiene fecha este lamentablemente así que veremos qué sucede pero de los juegos de son mí la verdad a mí es uno de los que más me gustó está muy bien así visto en primera persona si fuera de la propuesta es como un mirro de ver claro bueno el island es muy parecido al de island pero bueno a mí los dos juegos para mí me parecen buenísimos y te gusta el viste toda la temática zombie te van a gustar a mí me resulta inclusive hasta gracioso no te digo que sea tan a la joda como es el de rising toda la serie de rising que es que es una joda completa que tiene un montón de cosas de chistes y más me encantó a mí siempre yo la verdad que lo jugué con la gente los voces esos bizarros que tiene muy de película muy de las películas del romero bueno primero que está en el tiene mucho tiene mucho metido de eso y de humor que a mí me encanta las armas raras especiales todas esas cosas que tenía el juego el traje que es bizarrísimo y el traje que se tiene todo para hacer también sacarte las selfies con los zombies bueno tenía mucho mucho de humor el juego así que está está muy muy piola hubo algunos retrasos esta semana ya bueno viene siendo un poco costumbre en este caso del far cry 6 que pensé que iba a salir la verdad en febrero pero bueno tanto far cry 6 como el rainbow six 40 del cual mucho tampoco se sabía por ahora no tienen fecha hay gente que piensa que más o menos puede estar por abril o mayo del año que viene pero la realidad es que no hay una fecha concreta todo lo que fue covid retrasó el desarrollo de un montón de juegos así que estos dos quedaron ahí pegados así que seguramente vamos a tener noticias el próximo año a ver cuándo sale si igual sabes que a mí lo que como me llamó mucho la atención fue el hecho de que ahora hay varias empresas que están empezando a blanquear esta cuestión de que van a tener retrasos con los juegos pero me hizo mucho ruido el que muchas empresas salieran a cuasi burlarse de cine project cuando anunció el retraso de cyberman ubisoft una de ellas en donde hacían posteos medio burlándose y la verdad que los fondos amarillos muy mal ese tipo de cosas no sé o sea creo que nadie pensó hasta qué punto podían llegar a afectarse a estar afectados con el tema del covid en el desarrollo y bueno fue más de lo que más de lo que pensaba todo el mundo está como blanqueando esto de no llegamos también un poco por el tema de la salida de las consolas nuevas en las cuales vos tenés que probar la compatibilidad de que funciona así si vas a hacer el upgrade lo gratuito o no a pedir disculpas porque si mal no recuerdo fue el caso específico de ubisoft que salía a decir que hizo un tuiteo media mala leche diciendo con la que el enlace se inscribió a cala si iba a salir en fecha justo al poco tiempo de que después tuvieron que rectificarse y pedir disculpas si igual en el caso de ubisoft no sé si es un tema que tienen con las redes sociales pero pero ya hubo otro tiempo otros otros temas de contestaciones medias extrañas de gente que quizá no refleje lo que la compañía está haciendo pero el que está encargado de las redes de hecho es el que es un poco la cara entonces si vos contestas de una manera un poco ambigua a veces se entiende una cosa se entiende otra y en las redes todo puede llegar a ser mal interpretado por lo cual el más mínimo es como viste es como echar viste un fósforo donde está lleno de pólvora y bueno ya sabes qué es lo que puede pasar la gente está muy sensible ya por el tema del covid empieza se empiezan a atrasar empezó con todo esto del sail punk y la gente que estaba amenazando a los de muerte bueno toda una locura inmensa entonces como que tenés que tener cierta digamos este cierta mano claro o inclusive a mí lo que me llama la atención es que las empresas tengan que llegar al punto en que como que tendría que estar prepautado y que la comunicación de una empresa no es un menos sí pero bueno pero pasa que hay gente que están fíjate que hay muchas empresas que optaron por utilizar memes en su comunicación que para mí es un arma de doble filo porque después terminas termina siendo a veces no sé si decir poco cero y nunca sabés si están diciendo las cosas de verdad o si se joda a veces en la búsqueda una complicidad con la comunidad termina como deformándose un poquito el mensaje y nada que se yo son son opciones válidas a mí mucho no me gusta el tema del meme para comunicar no me gusta si no sé si este confort se hace como un meme y lo volvés del rey de vos mismo puede ser pero hasta depende como en situaciones muy muy particulares pero bueno hay gente que ya ha hecho del meme una manera de comunicarse en latinoamérica lo he visto mucho más que en otros lados a mí en lo personal no me gusta pero bueno cada uno lo manejará como que era como tenga ganas que se yo no soy quien yo para para digamos meterme pero me parece eso que a veces se confunde es un arma doble filo es un arma doble filo así que hay que tener como como mucho cuidado de cómo se comunican las cosas finalmente se anunció también esta semana que disneyplace se lanza en argentina a un precio que ellos me parece si terminó ya la promoción porque es una promoción un precio de un pase anual de 1250 pesos que se cobran moneda o sea en pesos no se es un equivalente a eso sino que es en pesos leí por ahí también cabía una especie de restricción con que para poder acceder a eso para disney plus tenía que tener un mínimo de conexión creo que o estar suscrito a servicios de mínimo es decir a 100 megabits pero no llegué a leerlo si por el tema de la del streaming pero bueno no no sé eso son divididos hace meses no es capaz que tanto pero bueno 270 meses claro está bastante bien la verdad está muy bien todo el contenido de disney plus bueno mandalorian que se está transmitiendo este ahora y después tenés todas las series de marvel que van a salir del año que viene así que está buenísimo actualmente cuál es el costo de servicios como netflix o canchirral a nivel local netflix estaba entre cientos y pico si no me acuerdo lo pasa que cambio cambio más aparte el tema es que con el tema de los impuestos que se pusieron acá como que medio que se pasó porque no sé yo ahora y hoy por hoy optó de cambiar cada premio está más aceptable cada premio está más o menos ahora es según acá aproximadamente en 450 pesos así que es un precio súper competitivo claro cuando tenés pero tenés para 4k y demás sí 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 por eso digo la verdad que el precio de disney plus está muy bien más por la todas estas series viste cuando vos por películas no sé si tanto pero porque ya en general capaz que uno las vio pero por series que uno quiere las quiere tener ya está buenísimo y más con todo el universo marvel que vos vas a tener en disney plus más las series animadas para si vos tenés hijos y bueno hay muchos clásicos incluso disney tiene una biblioteca gigante sí 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 pero digo más allá de eso no sólo lo que es disney en sí no no por eso pero no pero más allá de eso todo lo que es ver material nuevo que son las series porque vos en la netflix que se yo a mí me gustaba mucho también lo que había de marvel dar débil y luke y todas las series que había y por eso capaz que me y otras series que me gustaban ver en netflix más que las películas a eso me refiero entonces por ese lado bueno que tiene 4k y también así que tenga obviamente la televisión ultra hd y lo va a poder ver en muy buena calidad así que está buenísima y la buena eso es una es una noticia súper súper positiva así que nada mejor que tengamos la posibilidad de tener los servicios que están en otros países una noticia que para mí es súper triste y es que la empresa sega sammy anunció que ser que sega la conoce no bueno sega no hace bastante tiempo que no es sega solo sino sega sammy con dos empresas en su conglomerado se retira de los game centers en japón por las pérdidas que tuvieron el último año ya venían medio golpeados y mucha presión de todo lo que es el borde de la gente que tiene acciones en la compañía les parece que no estaba rindiendo como como era por lo cual el 85 por ciento de todo lo que tenía sega en esos centros donde están los ufocachers y demás en japón estamos hablando todo lo que era los lugares los centros de arcades no veía si estaba sega de un montón de lugares con hechos de sega los edificios así que bueno es triste esta noticia porque se retiran ellos y van a quedar obviamente las máquinas de otras empresas puestas más genéricas imagino que los taitos van a seguir estando pero bueno se retire sega la verdad que no es una noticia buena para nada pero es otra vez las tantas de que impactan las consecuencias de lo que está pasando y las consecuencias de lo que estuvo pasando qué lástima justo de ellos que son prácticamente un símbolo de los arcades y demás justo les venga a pasar esto en el aniversario sí sí la verdad que sí es una lástima que esté pasando su consejo veremos bueno si después en más adelante todo la economía mejora a nivel mundial y obviamente en japón y esto se revierte un poquitito pero bueno por ahora este es el anuncio que se estuvo dando también esta semana justo hace hoy hace unas horas anunció playstation 5 por lo menos yo lo vi primero la playstation 5 que las ventas del lanzamiento del 12 de noviembre van a ser solamente vía tiendas online y no presencial no es que la gente va a poder a walmart o best buy en eeuu para ir a comprar su consola sino que lo tienen que comprar online supongo que para que no se aglomeren y no sea todo un caos como es el black friday y los luzes ya he visto por vídeos en youtube cuando no es una locura es una locura la gente se mata por las cosas en un momento donde estamos en pandemia creo que es la mejor decisión que podían haber tomado para que no se vuelvan locos con con eso obviamente lo compras online imagino que van a ser no se ofrecerán envíos gratuitos y demás pero se suspendió y también después más tarde leí que xbox tomó la misma decisión así que ambas consolas van a el lanzamiento va a ser online ok te hago una pregunta al respecto me surgió ahora la duda porque calculo que esto también más allá de que estamos de acuerdo en que por una cuestión de salud es una medida coherente si es un golpe a los retails también si en realidad o sea lo que tiene es que el porque a lo que igual vas a poder más allá de que vos no vayas a buscarlo lo podés comprar en cualquier tienda es como por ejemplo en argentina puede ser como sea algo vas a locales que únicamente le se lo compras a prestar o vas a no sé a un cd market vas a un sony vas a un frabe a un garbarino si fuera argentina presencialmente no va no van a poder expender o vender las consolas sino que voy a tener que comprar para que no sea como la gente esperando y se me lío con todo el tema de la distancia social y demás por lo menos lo que se anunció era que esto va a funcionar en de esa manera hubo otras noticias relacionadas también en playstation 5 pero antes quería mencionar lo que el cobro que algo que hablé la semana pasada que era esto del adaptador si todo viste el viar bueno en la página que estaba funcionando todavía yo sé que ya en otras regiones está funcionando de hecho en méxico ya funciona hasta el formulario para que puedas pedir tu adaptador falta que después a medida que vaya acercando nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento de playstation 5 seguramente va a estar disponible este formulario para acá para argentina no sé cómo cómo se va a manejar pero a poquito se está está apareciendo para en diferentes regiones así que nada pero que esté lo más pronto posible tenés que poner obviamente todos tus datos de tuviar el número de serie y demás y te hacen un envío de el adaptador otra cosita que también noté hoy que estuvo mencionándose que al parecer ya se había dicho marcer ni lo había dicho en uno de los vídeos y es que vistes el playstation 5 que es cuando hicieron la apertura mostraron cómo era por adentro un vimos que estaba el lugar de expansión para poner un ssd de nuevo no la cosa es que la carcasa exacto la cosa es que estaba mencionado antes yo nunca le preste atención pero no se puede utilizar por lo menos por ahora o sea así como viene como compras la máquina el software hasta donde por lo menos lo que es lo que dice la noticia es que no se por el momento no se puede utilizar por igual le dije a todos no salgan a comprar nada pensando desde yo y eso no sé si un tema de que van a arreglar de compatibilidad y demás pero a marcel ni había dicho que eventualmente iban a poner supongo que va a estar probando imagino que diferentes marcas entonces dijeron bueno vamos a cerrar esto para que nadie empiece a enchufar cosas para ver si ando no anda y no es un tema de licencia no sé cómo es la mano pero por el momento supongo es un tema de firmware por más que pongan algo ahí en teoría no va a estar funcionando esto es lo que está no te lo va a reconocer no te lo va a reconocer básicamente claro por lo menos por el momento no es que no lo vas a hacer va a haber un cambio se pongan un firmware o algo y te lo va a reconocer después es un poco raro pero la verdad que no entendí muy bien pero bueno la cosa es que la gente se puso a investigar y al parecer ya había en algún momento ser ni mencionó este tema y pasó como por un tubo y nadie le dio bola así que estaba y junto a eso también lo que estuve mirando es que para que la gente sepa para tener un recuento de cómo van a ser toda la generación nueva de consolas y cuánto tienen disponible en el caso de playstation 5 el disco es un disco custom de 850 gigas y hay aproximadamente por lo hasta ahora por lo que se vio 668 gibas libres en el caso de la xbox series ex tiene un disco 1 tera y ahí tiene libres 802 gigabytes y en el caso de la xbox series es tiene 512 viene con 512 gigas de los cuales se puede usar 365 gigas o sea puedes el cargo y algo más si vamos hablando de mentalmente se comen un casi un cuarto de espacio cada cosa claro si no es un cuarto un quinto pero está ahí y bueno en la serie es la que es la que más digamos está un poco dañada pues ya tiene muy poquito pero por lo menos lo que hay disponible de almacenamiento cuando apenas compras la máquina es eso así que bueno está un poco ajustado el tema y de ahí venía bueno toda la desesperación de la gente que ya está previendo estos ahí sabiendo que iba a tener poco lugar empezó a buscar qué opciones tenía para poder agregar más lugar de almacenamiento para los juegos no sé que aparte de los discos tampoco es que son no lo anuncio de hecho se anunció bueno sigue y western anunciaron discos para lo que es xbox y playstation respectivamente y sale más o menos un tera 220 dólares dólares un precio por el estilo que es bastante bastante alto el precio o sea te estás comprando una máquina que sale 300 dólares y únicamente después para expandir el almacenaje tendría que gastar 250 dólares más en el caso de xbox no se puede poner interno por lo cual si o si es externo tiene unos cartuchitos los nm que también salen caros y en el caso de play se uniría a ponerle a la lente a la parte interna mediante esta de abrir la tapa poner estos discos que todavía están funcionando o externos vía usb pero bueno nada por ahora está todo bastante este complicado con esto del espacio yo no sé cuántos juegos también que convengamos que no sé si todo el mundo tiene varios juegos instalados al mismo tiempo para jugar a mí me gusta tener siempre termino teniendo fácil casi 10 juegos tranquilamente y voy como saltando de juego a juego no es que me va a pasar me pasa siempre pero no sería lo más irracional que tengas un paro de juegos que cosa que juegas vos y más si te hace bueno que nosotros nos compramos las consolas para nosotros pero tiene familia o que son varios usuarios cada quien querrá tener sus juegos o tener un juego para cuando te pinta hacer el party game o jugar online fighting o lo que fuere no es descarga ya va a tener cinco o más juegos instalados no aparte aparte que los juegos digamos permanecen vos fíjate que o sea si tenés un juego de deporte es un juego que o un mortal kombat ponele vas a estar todo el tiempo jugando los juegos de lucha o uno de carreras hay cosas que vos constantemente jugando también cada tenés ganas de volver a bajar de todo eso por eso también ahí también entra la discusión y cada uno estará si quiere comprar el juego digo perdón la consola con disco para volver a instalar el juego quiere bajárselo de nuevo que también este lleva un buen tiempo entonces bueno nada de ahí viene todo esto de la preocupación con el almacenaje que tienen las las consolas no así que si no va a estar re loco tener que estar mirando a la hora de que te compres un juego a ver si te tenés el espacio para instalarlo tenés que estar pensando en qué sacar y que no claro de hecho también bueno va a ser un desafío para las compañías el hecho de tener que ponerse las pilas en la optimización pues ya sabemos que muchas veces el peso tiene que ver con eso con el tiempo necesario al laburo de optimización de los juegos con respecto también a las consolas no vi de xbox pero de play y hubo algunos stocks que se estuvieron vendiendo imagino que es para la entrega posterior no sé si en enero o en febrero pero hubo algunas empresas que estuvieron poniendo no sé si con aviso a mí no me llegó ningún aviso pero hay gente que entró y de repente veía que en sony había para comprar consolas o que solos así que tuvo la oportunidad de comprar en otro nivel local y cosas y así pusieron más stock no sé cuántas pusieron seguro algún puñado porque al toque se acababan pero para dos o tres veces hubo opción de volver a comprar ambas cosas accesorios y consolas así que no sé para qué fecha serán las entregas pero bueno se pudieron asegurar supongo que los precios y eeuu si podés comprar en este momento vos podés ir y comparte un control una cámara el control el control remoto auriculares también pasa lo mismo aparece un poco esto se queda sold out un poco esto queda sold out y vistes es como que te entras y decís o te lo ves y vos querés eso vas y lo compras y intentas hacerlo por ese lado viste de hecho mucha gente si uno ve por internet van a ver que tienen los controles este antes que la consola y hablando de la consola y de quien la tiene primero y quien no apareció hace unos días un filtro donde de realidad aumentada donde vos podías poner muy bueno la verdad increíble como se veía si no puedes poner la playstation 5 y ubicarla ahí y obviamente la gente sacó fotos y trolleó a medio mundo yo también incluido aproveché para la foto es que fue muy divertido mucha gente me dijo hay gente que se enojó hay gente que me puteo hay gente que me felicitó te quería venir todos a mi casa un poco de todo la verdad pero no no señoras señoras señores un filtro nada más de hecho decía filtro arriba ni siquiera me tomé yo en mi caso no me tomé mi trolleada fue bastante digamos en ahí porque se veía arriba que sea ps5 filtro y demás bueno gente que fue más elaborado yo yo fui momento que sacaron la foto para que no se vea lo que decía arriba que era un filtro pero bueno hay mucha gente que pero me divertí y se dice playstation voladoras una playstation del tamaño gigante acá en el patio de la vecina del tamaño de un coche más o menos puse una heladera tenía un poco de todo el play por todos lados ahí haciendo con el filtro es muy divertido preguntándose cómo existe como cuánto te salió de la manera si quieren si quieren trollear un ratito a la gente que está un poquito que no se enteró que estaba el filtro de ese buscan a harón everything así como lo digo harón everything todo junto en instagram y en primer poste o tienen ahí el filtro para agregar lo pueden agregar a su galería de filtros en instagram y pueden divertirse un ratito así que espero que no aparte es una leyenda que prometía si mucha gente dijo chao si ya está lo siento mucho el fin de semana estoy en tu casa me importa tres carajos y qué sé yo está tan desesperado y que no lo dejé mucho la verdad que creo que duré lo dejé 20 minutos con eso se fue suficiente para para esto se dije no lo voy a poner para que no bien obvio para que se den cuenta que es un chiste este y puse más fotos pero ahora está la verdad está buenísimo falta grabar el desbox no me gustaría tener que hay un filtro que te ponga la heladera de esto que salió y poder poder tener acá en mi cocina una heladera gigante de exbox pero también estaría bueno muy bueno ahora es muy muy gracioso y ni siquiera es de sony es una cosa que hizo alguien no es un usuario que se ve que tiene el skill para poder hacer eso y ahora la verdad que es muy muy bueno hay gente que nos llegaba a notar inclusive que no era depende la región y más o menos la cachaban por ahí pero es muy en el shock de cuando vos estás pasando y ves que está la prestación 5 si hubo y la p*** ya tiene el prestación 5 como hizo este podría ser posible en mi casa me dicen lo pasa yo mucha gente me dijo yo como vos estás en estas dos periodistas dije bueno son y le mandó la play antes para que haga una review algo de eso que de paso si quieren pueden mandar sony yo no tengo problema encantadísimo encantadísimo de hacer eso de hecho de hecho la verdad que a mí me gustaría ni siquiera para ni siquiera si me la quieren dejar fantástico pero si me gustaría para poder probar porque en lo que es la primera edición de gino van en la revista hay un hay todo un informe que hice sobre las dos consolas y en la próxima lo que va a salir es un hansón con en lo posible ambas consolas así que vamos a ver que si puedo conseguir un playstation 5 por parte de mi otro laburo para poder tener alguna o no lo pasa que no hay tantas para vender por lo cual yo no pienso que pueda acceder pero si son y puede prestar algunas por unos días para uno poder tener la oportunidad de probarla y poder escribir una nota sería buenísimo y a microsoft también estaría muy bueno que tengamos los periodistas la posibilidad aunque sea o yo sé que ahora con el cob y no se puede no nos podemos juntar y demás pero quizás hacer un pequeño grupo con distancia social donde tengan un par de consola si no pueda ir a verlas o esto que ya ha pasado en algún momento donde te envían el producto pues tenés no sé tres días para probarlo obviamente si lo rompes lo pagas y después lo tenés que devolver pero por lo menos para poder tener una una prueba fehaciente de cómo es la consola y demás porque sabemos que va a haber muy poquito para todo el mundo así que no sé ojalá ojalá se pueda una de esas versiones y sumado bueno al tema de xbox la gente de xbox también comunicó que este martes no se olvidan de no tenerlo bien a las 19 horas va a estar el lanzamiento mundial en lo que es el canal de xbox argentina va a haber un evento digital que es youtube.com barra user barra argentina xbox ahí van a poder ver el lanzamiento con un evento digital que está en xbox argentina este así que no se lo pierdan ajusten ahí las agendas martes 10 martes que viene a las 7 de la tarde van a tener ahí en el canal de youtube este evento digital para conocer todo sobre la consola y que es repositivo también que hayan tenía en cuenta más allá de que cuando se hacen los eventos y demás vos siempre miras el canal oficial que tengamos dentro de dentro de la carrera si seguramente seguramente presencia argentina haga lo mismo y tenga digamos un evento digital nacionalizado si ya lo han hecho así que seguro la gente de playstation no se va a quedar atrás así que todas las dos cositas como para ponerlos está tanto no sé si vamos a poder comprar o adquirir la consola y demás accesorios y juegos también porque es algo importante de los juegos pero bueno por lo menos tener un poquito más de información igual a todo que aumenta el hype va subiendo de una manera inmensa y estamos a la fábrica también una semana algo justo tenemos martes algo así una semana para lo que es playstation y menos de una semana y cinco días para lo que es microsoft así que nada la semana que viene va a ser tremenda con los dos lanzamientos no sólo con las noticias que se sepan acá sino a nivel mundial vamos a ver cómo se van a las terminadas de unboxing por todo lado sí como para extraerse de todo esto de las elecciones en eeuu para complicar las cosas capaz están contando votos todavía para que salgan las consolas semana viene por como por cómo viene ahí que no se sabe quién quién va a ganar si trump o biden pero están ahí contando votito por votito y está alargándose pobre la gente de eeuu ahí que no sabe qué es lo que va a pasar y se ha todo mezclado imagínate todo esto justo justo pega elecciones que están con todo este rollo de que están contando que quieren hacer juicio y demás por los votos y atrás el lanzamiento de las consolas que supongo bueno para distraerte un poquitito de la atención de las elecciones allá más que nada no pero a nivel mundial todo el mundo está pendiente de lo que suceda en américa del norte así que vamos a ver qué qué pasa yo la verdad que quiero tener ambas consolas para hacer pruebas bizarras con que es compatible y con tucherías y tonterías varias que me gusta hacer con las consolas más allá de los juegos y probar cosas de compatibilidad que si me da curiosidad ver cómo corren ambas consolas en los modos de compatibilidad si andan a más cuadros si tienen mejor performance y los tiempos de carga en algunos juegos que a mí me gustan que eran que tenían mucho tiempo de carga me gustaría ver cómo cómo performan en las nuevas consolas qué más hay una tiza también de todo hardware que habló del futuro de los juegos de betesa yendo fallout de está al fin y nueva tecnología estoy puesto y estoy viéndolo esto no es eso sí en realidad es una persona que no no suele ser muy pública pero cuando sale sale de vez en cuando y muchas veces se lo tilda de humo y se ve que ahora estaba como reapareciendo de vuelta por una cuestión de que justo atrás no de toda esa cuestión desde la venta de betesda a microsoft que también ahí hay bastantes grises en el medio pero en el caso puntual de lo que dijo todo favor fue referirse un poco al estar fiel pues desde que lanzaron ese teaser trailer como que no se volvió a hablar del tema claro y como que blanqueo que están esperando realmente tener algo un poco más concreto para mostrar en vez de estar durante meses generando hype y con con todas las fanaticadas ahí olfateándoles el pescuezo para morderlos cada vez que comentan un error prefieren ser más cautelosos con ese tipo de cosas y realmente volver a salir a la cancha con el tema cuando realmente haya algo más concreto o esté más cerca de cerrarlo si como para que esas expectativas que se generen en el público poder saciarlas rápidamente ya cuando tengan algo concreto que dar si y también hablar un poco habló un poquito de todo y de alguna manera reconocieron un poco el modo que se mandaron en el último fallout si que fue no la encontraron la vuelta hicieron de todo pero no no lograban encontrar la vuelta más todos los problemas que tenía le hackearon el sitio un desastre al principio viste que habían salido a decir no bueno pasa que la gente no entiende los cargos que hicimos hacer no como que indibujable claro que tuvo su buen número de usuarios que que realmente se dieron como cuenta que no era lo que realmente la los fans de la saga esperaban y también comentó un poco de que estaban que mucho del que no haya novedades respecto a próximos lanzamientos tienen que ver con que ellos están laburando en nueva tecnología en tener un nuevo motor gráfico como para ponerse también al día porque una de las cosas que tenía Bethesda es que estaban trabajando con la misma tecnología hace muchísimos años sí y capaz que en su momento ahora sí innovador pero de ese tiempo a esta parte se estaban quedando atrás entonces está bueno saber de que están laburando un nuevo motor propio como para estar a la altura de las circunstancias ahora que estamos de cara a la a la nueva generación de consolas claro sí bueno hay que ver se supone que van a respetar también los contratos que tenían con los con dos juegos que iban a salir en playstation y pues bueno habrá que ver qué qué juego nuevo o qué ip nueva queda dentro del mundo de de xbox así que la verdad que es bastante para el que viene eh seguro va a haber alguna noticia sobre eso o sí no en un principio que se termine de concretar la venta sí es primero eso es verdad y y bueno algo y más que nada viste eso por tiene que ver con las declaraciones que hizo Phil Spencer hace no mucho que que en el tema es el siguiente voy a tratar de resumir la impresión que a mí me dio que cuando hicieron el anuncio salieron con bombos y platillos y como que ya de cara al público parecía que ya era un hecho sí de un día para el otro ya estaba de hecho en que de hecho en las redes sociales de ellos salió con toda el la gráfica de todas las ip de representativa de el logo de xbox y el logo de de esta si vos salís con un anuncio así tan fuerte ya has por sentado que es una cosa concreta la realidad es que todavía están en tratativa sí y que si bien es poco probable falta un montón para que no se concrete para que se concrete quiero decir eso que podrían eventualmente tener problemas y en el medio de los papeles eh viste pues es un proceso muy complejo como cuando por ejemplo eh disney compra fox por más que si es un proceso que lleva meses y también es hay mucha gente que está contratada también ahí que no se sabe a dónde va a ir por lo cual no es sencillo eh muchas ip es que tienen cada cual eh sus propias licencias aparte más allá de que pertenezca a la misma compañía o sea es súper complejo entonces me parece que fue un desacierto de parte de de Microsoft salir tan eh de manera tan temprana hacer un anuncio tan fuerte cuando todavía no no era 100% firme claro yo sospecho y me hago con lo que digo que eso que pasó tiene que ver con el hecho de que todos los eventos online que estuvo teniendo Microsoft eh hicieron agua claro que cuando anunciaron que iban a tener eh gameplay de 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 las inscritos en Hala no mostraron nada que toda la comunidad se les fue al cuello a decir che loco estuviste todo el tiempo prometiendo que ibas a mostrar el gameplay termina el evento y fueron cinemáticas claro fue primero fue fueron cinemáticas después iba a ser gameplay y después no fue fue parte de gameplay y parte no como que como que no terminaron de cerrar y se notó eso no no pero la realidad es que el anuncio concreto de ellos fue que habían que estuviera todo el mundo pendiente porque había ido a ver gameplay sí 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 prometieron que iban a mostrar el gameplay y no hubo cosa que no pasó bueno bueno eso fue posterior y fue claro una excepción sí entonces de venir de dos papelones tener que salir del cruce a contar esta noticia como para nivelar un poco la balanza sí y al tiempo después tener que decir no bueno para pero la verdad que todavía no la compramos del todo y que se yo ves bastante desprolijo a mí me parece tendría que ser un poco más cauto a la hora de comunicar este tipo de cosas sí bueno supongo es la es esto esto de la presión de la pelea y de a veces de no ganar con con los hechos sino de tirar un par de adelantos de lo que vas a hacer cosa de tratar de mantener el eh digamos la expectativa de la gente que venga la consola nueva claro es así eh y bueno me olvidaba algo también que la semana que viene el 12 que es el mismo día que que sale playstation sale el Assassin's Creed Valhalla que es un título importante del mes ni menos así que eh tenemos un montón de cosas para para el próximo jueves para charlar post lanzamiento a más consolas del juego y y todo lo que este vaya dejando eso así que bueno creo que ya con esto vamos cerrando ¿no? ahí estamos así es así que bueno gente eh nos vemos eh la semana que viene el jueves 12 de noviembre no se olviden pasar si quieren por ginova.com.ar hacer ahí tienen para hacer la preventa del botoncito azul si quieren hacer la preventa de la edición física de la revista ginova 01 así que bueno si quieren apoyarnos vayan ahí no se olviden eh suscribirse al canal de darle a la campanita si quieres saber cuándo hay noticias son todos los jueves 20 y 30 pero lo que el resto del contenido del canal si quieres estar al tanto este suscribanse así que bueno mi querido amigo Yeso nos vemos la semana que viene eh con más noticias de la próxima semana que viene nos vemos ciao a todos chau su mi es 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 que